¡Ve aquí! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Dios mío! ¡No! ¡Sí, te tengo! ¡Vente! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! Tengo dos animales Tengo dos animales Mi casa Mira, está acá Espérate ¡Ariana! ¡Ya voy a la actividad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Entra! ¡Ve acá! ¡Conejita! Y tú ven acá, Celdo Vas a entrar a mi casa Entra, entra Muy bien, entra ¡Túpido Celdo! ¡Entra! ¡Mira! ¡Muere! 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 en minecraft bruta ah pues vieja piruta ningún ¿serio? diablo meja hay la explora esta era mi casita pero ya no a no ver esta esta es la que yo había roto y esta da no ver cuáles cosas que tiene más pan putitos putatos y ariana si ve esta foto estará buena no me importa sorry ariana pirámides alcapurias alcapurias pero grandes diablo diablo señorito de carne de carne de carne de carne de carne de carne está buena de carne lea mapotetos ah gracias No, 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 no. No, no, no.